El cáncer es la segunda causa de muerte en menores de edad. No permitamos que las cifras aumenten. Llegó el momento de ayudar. Con tus aportaciones, la Asociación Apapo de Puebla podrá atender y curar a más niños y jóvenes con leucemia y linfoma. Movimiento Azteca para Puebla. Unidos, hacemos más.